¿Qué hubo, culitos? Bienvenidos a nuevo episodio de psico y psico, 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 o como lo llama la comunidad médica croata, el psicólogo, y la psicópata. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que aquí mi estimado. Colega. Les pidió, a colega, perdón. A las personas del staff de la oficina. A los esclavos animaníacs. Animaníacs. Que si podían hacer un un dibujo de la figura humana. Ahorita se los van a mostrar en pantalla. Sí. Es el test del DPH. Y este fue un test que se realiza para ver rasgos de personalidad. Ok. Nos podemos ir con la figura uno, por favor. A ver, si es esa, ¿Verdad? Ok. Ahí está, ahí está, ahí dice, ahí dice. Mire, le voy a dar mi lectura, licenciada. Estamos hablando de una persona que tiende a masturbarse con tendencias matricidas. Válgame el señor. Complejo de inferioridad. Y un poquito gay. Pero vamos a escuchar lo que dice una profesión. Yo nada más, lo que estoy viendo ahí, sin más ni más, ¿Eh? Punto número uno. Es una persona que tiende mucho a preocuparse por las cosas. Acá, ¿Es normal? Eh, se refugia mucho en la fantasía. ¿Y ahí? Eh, como no tiene rasgos faciales, esto habla de que son muy evasivos en sus relaciones interpersonales. O sea, les hace falta compromiso. Barrio. Ah. Es como, sí, me ando con alguien, pero no a fondo, o sea, como que no tiene mucho compromiso, probablemente en el trabajo tampoco. Estamos recuerdo que es hombre el que dibujó eso, ¿Eh? No sé. Es una mierda de dibujo. No, no sé, supongo que sí, porque las niñas tienden a ser como más detallistas de ponerle ojitos detañas y tal. Esto lo hizo un vacío. Y. Y. Fíjese bien, licenciada. Cuando era niño, esa persona sorprendió a su papá masturbándose. No. Con la mano izquierda. Por eso la izquierda la dibuja rara, mire. No es cierto. Típico masturbador. Nos habla de una persona que tiene temor a perder el control de sus impulsos. Segundo dibujo, por favor. Vemos en el hombre, si te fijas, hay una simetría y la cabeza es pequeña respecto a. El resto. El resto del cuerpo. Entonces, esto habla. Es pico chico. De que es una persona que se siente con una personalidad pobre. Oh. Esto es no de pobreza de 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 dinero, sino como que. De alma. Siente que su personalidad no es suficiente. O sea, como que le falta. Este. Tener, no sé, más fuerza, más personalidad, más. Ok. Como autovaloración. Ajá, exactamente. Es una persona narcisista. Ok. Tiene cierta hostilidad hacia la mujer. No hacia la figura de la mujer. Figura tres, por favor. Nada. 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 Esta persona ha matado. Esta persona ha matado y va a volver a matar. Cállate la boca. Bueno, esta persona o como tiene la cabeza como muy grande, la mujer tuvo o ha tenido a la mejor alguna enfermedad orgánica o cerebral. Es una persona que tiene un apego excesivo hacia su mamá. Ok. Este. Tiene tendencia a compensar lo deficiente, la deficiente estimación de sí mismo por una imagen agresiva o dominante. O sea. Esto es. Esa persona no es así. Eh. Pero a la gente le muestra como un lado agresivo porque quiere ocultar que no es así. Uno más no vamos a ver. Sí, uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Ya tenemos que ir, pero esto está bueno, eh. Vamos por otro más. Otro más. Bueno, esta persona es un sujeto tímido. Ah. Uidizo. O sea, es como. Como le gusta mucho como que meterse en temas y es como mejor evado. Ok. Como los impuestos. Evasivo. Eh. Nos habla que es una persona infantil y muy dependiente. No sé si de su pareja, de su mamá o de quién, pero es dependiente de la figura femenina. Ok. Tiene tendencia a la homosexualidad. Qué pedo ese. Todos son masturbadores, gays, y retrasados. O sea, ¿Dónde vamos a llegar primero? O masturbadores, asesinos, o chupaculos. O sea. Yo no sé, la verdad, yo. Yo qué bueno que no sé de quién es quién, porque la verdad es que. Pepe Aguilar. No, el Buki. ¿A dónde vamos a parar? Licenciada, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.